¡Hey chavalotes! Es Pubi07 con todos vosotros en una nueva partidita y esta vez seguimos en control. Verdadero juegazo. ¿Se acordáis que nos quedamos? Que habíamos hablado con el conserje José Julio. Veníamos a una entrevista de trabajo en teoría. Unas voces o algo en la cabeza nos dice que viniéramos aquí. No se sabe mucho más de momento, así que vamos a seguir avanzando chavalotes. Espero que estéis bien. Y vamos allá. Adéntrate más en la agencia. Bienvenido a la casa inmemorial. Humedadero. Por si acaso, tengo que hacer caca algo antes de la entrevista porque me pongo nerviosa. Ah, de aquí. Ah, vale. Ahí hemos subido, hemos pasado por ahí. Perfecto. Aquí no hay nada más. Pues vamos a la entrevista. Venimos de aquí atrás. Y... Ascensor. Ay, tengo que dar ascensor. Sí, pero voy a mirar primero por aquí a ver si hay algo más. ¿Qué me voy a ir por aquí? A ver. Aquí no hay nada. No hay nada. Vamos a ir al ascensor. ¿Y por aquí por donde... ¿Por aquí por donde hemos subido? Sí, hemos entrado por aquí. Vale. Esa puerta es que no la he visto. Ah, pero bueno, es que hemos vuelto. Pero bueno, que pasa más rara. Vamos a ir por aquí por donde he entrado y ahí es donde estaba el cabezón de número este. Bueno. Vale. Yo pensaba que habíamos subido por aquí. Hmm, cosa más rara. A ver. Areas desconocidas. Vale, pues entramos al ascensor. Ha dicho nuestro amigo Wanchi Ati, este o como se llame, que cogiéramos el ascensor y que atravesáramos. Vale. Y el póster. Cuando miré detrás por primera vez tenía 11 años. Dijeron que eran imaginaciones mías. He intentado arrancarlo desde entonces. ¿Puedes ayudarme? La muchacha. La muchacha es que yo creo que tiene voces en la cabeza o algo raro. Ahora, vamos a pasar esto. Control. Yo creo que nos quedamos más o menos por aquí, pero bueno. Ahí estamos. Adéntrate más en la agencia. Te he perdido un rato, ¿no? Ya sabes en qué estoy pensando. En mi hermano Dylan. Los de la agencia se lo llevaron hace 17 años. Por cierto, chicos. Ya veréis que se ve mucho mejor. Lo he descargado, ¿vale? Porque he estado jugando directamente en stream con él y... Ahí va, que lo tiro. Uy, va, coño. Me tiro al wey. ¿Y esto qué es? Está usando una alarma. Vamos a ver. Nada, cerrado. No se puede. Vale, vamos a ir un poquito más rápido. A ver si puedo parar esta alarma. No. Aquí hay algo. Vamos a ver qué es. Recordatorio de terminología aprobada. Coño. Misiones. Bienvenida a la casa inmemorial. La de entre temas en la agencia. Zoom. Jesse Faden, que soy yo, llega a la casa inmemorial del cuartel general de la agencia federal de control en busca de respuestas sobre su enigmática infancia. Vale, perfecto. Ahí, supongo que se podrá elegir luego misiones principales, misiones secundarias. Agencia federal de control. Recordatorio sobre borrador de material público. Al redactar cualquier notificación de fallecimiento relacionada con el SMA de Willow, sigue las siguientes pautas. Palabras, frases que usar al servicio de su país. Lamentamos, orgullo, orgulloso. Será recordado, recordada. Palabras, frases que evitar. Alaska, tijeras, sangre, sangrado, pérdida, disculpad, perdón. Uuuh, esta gente no es trigo limpio, eh. Vale. Por aquí no podemos apagar nada, darle un puñetazo. Oh, sí, arrastramos esto. ¡Oh, iba, iba! El señor debe ser el jefazo aquí. Vámonos para afuera. Seguimos avanzando. Sí, porque la foto de aquí del cabezón está en todos los lados, si os dais cuenta. O sea que este debe ser el jefazo aquí de la agencia. Por aquí no hay nada. Eso que no se puede hacer nada. Vamos a entrar aquí. Vale. Ahí está otra vez nuestro amigo. Vale, seguimos avanzando. Vale. Aquí hay algo. ¿Qué cosa más rara esto? ¿No hay nadie en esta agencia de control? Trench. No molestar. A ver. Vale. No oficial. Agencia de control. Bárbara. Que no me molesten. Cancela toda mi agenda para hoy y para el resto de la semana. No puedo decirme de ellos, Bárbara. De ninguno de ellos. Strange. Federal Bureau of Control. Estados Unidos de América. Vale. Bueno, está claro que tengo que ir a esa puerta. Pero antes de entrar quiero probar por aquí. Botón. Cerrado. Coño. Investiga el ruido de la oficina del director. Vale. Vamos. A ver qué pone aquí. Oficina del director. Zacaría Trench. Vale. Trench. El que ha escrito. Qué bárbara que no le molestáramos. Vamos para adentro. Oh, shit. Está espanzurrado. Mierda, mierda, mierda. ¿Quieres que la coja? ¿El arma homicida? ¿En serio? Despacho del director. ¿Pero qué me está diciendo? La mierda de la voz en mi cabeza que coja la pistola. Pero no vamos a cojar la otra nueva de ahí. Cogemos la pistola. A ver. What? Ojo que empieza el cucazo, ¿eh? El cuco. El arma espada. Se procederá a tu solicitud. ¿Qué? 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 El arma de servicio es, por supuesto, un buen ejemplo de ODP. Y muy, muy poderoso. Parte del ADN de la agencia. Componente clave del programa candidato principal. sobrevive a esa ruleta rusa y lo tienes elige echarle a la ciudad pero bueno donde coño estamos sigue las instrucciones del consejo para completar el desafío del plano astral vale, pues hemos cogido la pipa debe ser como una especie de prueba o algo así no sé bien chicle chicle foto todo, nada de lo anterior pero que dice este consejo son conceptos tatuajes en tus mentes tiene muchas formas vale, y ahora que pasa ah, saltar ah, vale, es como un pequeño tutorial primero hurra bien y ahora que hacemos para escalar vale ahí tenemos que saltar vale hey, un tío ahí cuerpo a cuerpo a ver ¿qué es eso, macho? sí toma muy guapo vale, correcto hemos metido un raquetazo y ahí está la pipa, parece es la misma así en la misma vamos a cogerla controla el arma la casa a dónde está un escalofrío muy bien y ahora qué ahora tengo un arma dispara con el redos el arma de servicio vale pues disparamos con el redos dispara con el redos destruye las copias objetivos a l2 para apuntar vale vale uno poca munición a recarga solo bien bien no sé si tendré algún botón yo de recarga antes de que llegue a cero vale perfecto vale el arma de servicio regenera munición automáticamente cuando no la usas vale perfecto vale no puedo hacer más daño en la cabeza vale no puedo hacer más daño en la cabeza vale o vale 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 perfecto coño que me están disparando vale vale avanzamos que me está disparando ¿quién me está disparando? amigo ¿vale? muerte muerte y destrucción ese es mi nombre los enemigos dejan que hay elementos de salud al ser dañados recogelo ese elemento de salud para curarte deben ser los puntitos estos vale pero como estoy llena de vida vale avanzamos ¿y ahora qué es esto? empuñas te empuñamos el arma a ti el consejo te nombra enhorabuena directora ¿what? será como una prueba a ver si el arma me aceptaba ¿no? y entonces soy directora desde aquí en la cosa esta me mola me mola me mola eh lo acepto salvar la agencia correcto es el muerto justo después la pirámide me ha hablado solo era ruido pero lo he entendido todo y el arma está viva vale pues pero si no hay nadie aquí me alegro me alegro de haber venido muy bien las cosas se han calmado será seguro a ver si hay algo más espérate vale mira mi pipa coleccionables a ver que hay mira el director fotografía al director trench dice ser director implica mucho trabajo es una responsabilidad y un privilegio gastos de la agencia este es el de antes nada archivos arma de servicio no necesita procedimiento especializado la forma del objeto es variable el vincular lo permite el paracaque citado tal solo se deben vincular estos objetos individuos que quieran asumir el puesto de director el objeto determinará si tal si lo rechaza elimina al aspirante o sea me podía haber matado él dicta este proceso aunque conocemos sus criterios tras fondo el objeto se descubrió la casa de memoria en la habitación que es ahora el despacho del director la hipótesis popular muchas formas a lo largo de la historia mijolnir escalibur balunastra todas son armas que a sus usuarios si los objetos de poder son la convergencia de fuerzas basadas en el inconsciente colectivo puede quizás sea la manifestación original de este evento si ese es el caso consulta pues tenemos a mijolnir que nos ha elegido y esto ahora que es objeto de poder introducción no objetos de poder provocan o son resultados de los SMA sucesos mundiales alterados intrusiones que afectan nuestra realidad me está gustando eh chavales apunta si bien el arma de servicio es por supuesto un buen ejemplo de ODP ODP muy poderoso parte del ADN de la agencia componente clave del programa candidato principal sobreviva esa ruleta rusa y lo tienes pierde y bueno exactamente bueno pues parece que me ha que me ha aceptado ¿no? correcto me ha aceptado me ha aceptado vale no hay nada más what si señor buenas gráficas tiene el mundo parece un poquito sensible porque a veces tira todo solo con con mirarlo holo que guapo perdón que es mi despacho pero este tío le tengo que dejar aquí en el suelo al pobre hombre a trench y aquí esto es un un ventanal que no se ve un pimiento vale vamos a salir hoy perdón perdón quería ponerme la camisa por aquí no hay nada ¿no? no parece que haya nada debe ser un cuadro abstracto vale salimos ¡uh! ¡Dia! coño no dejes que pase que guapo madre mía ¡uh! no dejes que pase no dejes que pase no dejes que pase no dejes que pase ok tranquilo no pasa nada no has parado gracias era horrible vale ¡ah! y bien vale pero no me puedo cubrir de momento ¿no? vale los enemigos dejan caer elementos de salud vale sí sí lo de los elementos de salud lo tengo claro ¿qué es esto? ¡uh! que se os tomado coño vale ¿qué es eso que está ahí en el suelo? material lectura indefinida a ver he cogido algo investigación investigación vamos a ver estos son contra los que estamos luchando con cuáles también investigación de campo sobre la entidad ISH guardia de seguridad corrompido por el ISH confidencial resumen la agencia tiene muchos agentes internos de seguridad el ISH no tardó en aprovecharse de esto los guardias del ISH usan los rifles Valpap que llevaban antes de su corrupción mientras que los guardias blindados utilizan escopetas de bombeo no se ha observado que posean habilidades paranormales con la excepción de que ciertos guardias del ISH están protegidos por un escudo de resonancia densa capaz de detener las balas es este escudo el resultado de la corrupción prologada del GIS puede madurar el GIS en huéspedes orgánicos con el paso del tiempo se necesitan más datos selecciona el GIS a los sujetos con entrenamiento de combate posee el GIS ese nivel de percepción utiliza a sus huéspedes para las tareas a las que están mejor adaptados reserva a los huéspedes con entrenamiento para el combate son preguntas para más adelante aunque es indudable que los individuos rompidos conservan los conocimientos relativos al uso de sus armas consultar el archivo para el informe completo vale compilado por Emily Pop especialista en investigación por orden de directora Jesse Faden pero si soy yo yo no he pedido nada what the fuck vale chavales ¿puedo salir ya por aquí? no cerró vale vamos con cuidado pero estamos armados y somos peligrosos avanzamos vale ah mira donde estamos asuntos ejecutivos uy que se ha tomado si es el trench ¿qué dices tranche hermoso? la línea directa según el muerto la línea directa vale a ver ahí estoy asuntos ejecutivos pero entonces y todo eso es por ahí como si llegáis ¿será otro piso? sector ejecutivo vale a ver ¿me puedo agachar? no se puede agachar de momento saltar sí oh coño que he lanzado el el poder este que tengo vale oh ay que susto me ha dado ay vale por ahí vienen por ahí vienen por ahí vienen vale carga carga hija a ver mira mira los cuadros chavales ya soy yo salgo yo los cuadros que antes salía el trench wow que guapo sí señor vale tranquilos oh cuidado vale pero están aquí están flotando los tíos coño ¿quién me ha disparado? wow wow que guapo la potencia que tengo wow 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 me están disparando espera que guapo ¿ha visto? oh mierda vale poca munición vale corre corre no que estoy medio muerto vale necesito matar alguno para coger vida estoy casi tiesa pero tiesa voy recuperando un poquito sí 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 vale vamos recuperamos un poquito de fuerza joder qué guapo vale te veo vale ahí te veo también vale wow coge vida corre 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 vale mira ahí estoy yo ¿ves? bueno es flipante esto ¿eh? recordatorio si el edificio sufre algún cambio de imprevisto realice estos simples pasos 1 busque objetos antes vamos es flipante que potencia tengo de disparo vale 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 bueno aquí vamos a coger un poquito de vida vale que miedo macho pero esa gente aquí volando voy a bajarte no no puedo rompe la pared ¿y a dónde tengo que ir? a gente ¿a qué tengo que hacer? ay perdón ¿cómo se hacía? hostia si me cargo hasta el suelo pero vamos a ver ¿cómo? ahí vale vamos a ver aquí en teoría le podemos meter algo más coleccionables nada pero esto es lo que ya hemos hecho ya si el edificio sufre algún cambio de imprevisto realice vale bueno vamos a entrar por aquí luz verde es que se puede entrar yo creo coño ejecutivo central ejecutivo central ejecutivo central ejecutivo central ejecutivo central vale vale ese sonido si se ante me ha intentado invadir antes el gis si son los malos masquerosos el gis es tu enemigo si vale es nuestro enemigo a ver wow muy guapo muy guapo muy guapo si señor soy la nueva directora así que no me toquen las pelotillas evaluación de visita la de seguridad objetos perdidos recordarte la terminología y no molesta vale esos aquí los pobres han quedado no puedes dejar de tararear no puedes salvar a estos leyendas urbanas me vuelvo loco con las voces esas leyendas urbanas las leyendas urbanas pueden afectar a la creación de materiales alterados también pueden dictar las características de un suceso del mundo alterado entendemos las leyendas urbanas como la evolución moderna de los arquetipos de llama reconocemos ciertos informados por nuestro propio y popularizados por los medios además hemos demostrado las leyendas urbanas pueden a través de la cultura popular a través de nuestra antología a nuestros productos de la humanidad cuando se seman la semilla la humanidad humana exagera los detalles ciertos fenómenos paranormales contienen elementos claros del folclore popular SMA que solo ocurren en un par de tijeras que consumen humana a través de dos perforaciones de estos detalles presentes o sea más rara macho las leyendas urbanas no son solo historias de niños son realidades paranormales a la espera vale compilado por Paula Bronte y Lorenzo investigadores Emily Pobes federalista e investigador me está poniendo mala leche vamos por aquí ¿esto que es? ¿esto que es? no me deja es un ordenador o algo pero no enciende vale vale vamos que sea lo que uff uff madre mía aquí ¿esto que es? ¿esto que es? ¿y como va a jugar? aquí no hay escalera ni nada saltamos uah uff uff estos son son como atómicos carga vale vale ostia eso no nos hago casi nada esos son duros puedo coger vale corre 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 uah 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 me ha matado de un cañonazo caosana pa' purcia guapa 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 entonces ¿dónde empezamos? oh sí señor es flipante espero que que haya pasado todo no sé dónde se ha grabado pues no sé si lo puedo grabar yo manual o se graba automáticamente solo dice sprintar es útil dentro y fuera del combate y hagas antes a todo de la que haciendo los proyectiles vale bueno vale y esto que es vamos a echar que hay armas antes de meternos ahí puede ser coño coño y eso que es lectura indefinida a ver que es esto pero que es esto nivel de acceso no tiene nivel de acceso material conceptual no se que este tío está aquí volando también ahora voy allí pero vamos a ver si aquí hay algo que me pueda ayudar vale vamos a ver solo para Marshall hemos estudiado el posible SMA de Duluth no era nada igual que la casa quemada de la última vez y la secadora vereda de la anterior mi equipo empieza a cansarse de estas falsas alarmas tenemos que encontrar una forma mejor de separar los SMA reales de los falsos o si no por lo menos distanciar a los agentes de trabajo un tiempo en fin vamos hacia Sherman Ranch el siguiente de la lista esperemos que haya más acción esta vez atentamente agente especial Kino pero y están todos muertos están todos volando se me han quedado como petrificados bueno puedo mejorar un poco mi arma ahí abajo lo voy a necesitar vamos a ver que hay aquí oh no hay nada más bueno nos queda otra me parece a mi que ir para allá a ver no, 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 no abre, abre, abre abre, abre abre, abre abre, abre abre, abre abre me da miedo quedarme que cerrar ay cuyo casi me atija vale vamos a recorrer primero todo esto a ver si encontráramos algo por aquí yo creo que no hay nada más ah mira ahí hay algo bien bueno otro memorándum de estos reserva de cena es un poquito tontería esta cosa una cena agente federal de control reserva para cenar a las 7 en chef hambre su mujer se encontrará con usted allí no llegue tarde las flores están listas en la recepción de la entrada recuerde hoy cumple 46 ¿quién cumple 46? hermoso mío vale vamos a ir como verdaderos kamikazes no pasa nada somos valientes por aquí no hay nada más de aquí hemos venido wow hay que mirar eh wow tengo una fuerza vale vamos para allá chavales no tengo miedo si muero pues lo dejamos aquí porque es que no me he quedado tranquilo por aquí vamos vale el cultivo central el gis está por todas partes en este sitio el gis es tu enemigo si es mi enemigo vale es nuestro enemigo por aquí no había nada más ¿no? judeza pobre esa chachara es contagiosa como una canción que no puedes dejar de tararear al oírla parece que no me dejo por aquí nada vamos directos coño me he metido aquí ahora no puedo salir vale pero están estos pobres ahí volando macho me pone nervioso esto eh vale vamos vale escóndete escóndete abrir recursos a ver ¿cómo que abrir recursos? arma estándar no puedo cargar bueno quiero decir no ¡ah! ¡uh! que me tiran vale por aquí vale tranquilos vale me ha parecido ver por ahí un arma o algo a ver que es esto cuidado vale quietos 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 oh oh cuidado cuidado recarga 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 bien 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 ¿cómo? uh ¿y ahora qué hago? estoy hasta nervioso oh qué guapo ayúdame a arreglar vamos a colgar el punto de control uh 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 sí ahí estamos ¿no dirán que no han elegido bien la directora sí señor de la agencia? la leche lo has lo hemos logrado hola ¿puedes oírme? sí ¿eres de los nuestros? ¿de la agencia? ¿sigues cuerda? soy la directora ¿cómo que aquí me está hablando? bueno chavales yo creo que lo vamos a dejar aquí espectacular a ver dime algo ah viaje rápido ¿ropa? es pop me está hablando pop vivir vale no te monto no te hago ropa viaje rápido ¿cómo? vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí chavales increíble espectacular capitulillo modo cámara como modo cámara girar cámara campo de visión filtros filtros que es eso macho esto no sé qué es opciones pantalla un poquito más de brillo yo creo dice ajuste el brillo hasta que el icono de la izquierda no esté visible el icono del medio apenas y el de la derecha sea claramente vale es que claro el de la izquierda no la izquierda no se ve un pimiento lo dejamos ahí en 70 vale chavalotes lo dejamos por aquí un placer estar con vosotros espero que os guste mucho esto mucho 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 este juego porque me está encantando y quiero seguir subiendo los chavalotes decídmelo en los comentarios si os gusta dejar un like un super like que no cuesta nada y me da mucha alegría suscribiros al canal chavalotes y un super abrazo cuidaros mucho os quiero chao chao chavalote ya